Es una guía que la mitad vendría a ser cosas generales como para cosas específicas sobre Japón, saludos, cómo sentarse, las posiciones para sentarse, porque cosas generales hay en todos lados, pero capaz en momentos específicos cosas muy claras, por ejemplo en la peluquería, si querés cortar el pelo, cómo le decís al peluqueros, lo quiero de tal manera, como para sobrevivir en Japón. Claro, en cuestiones de la vida cotidiana. Tiene un apartado especial para los chicos working day, que vendría a ser paso a paso de los trámites que tienen que hacer cuando llegan a Japón.